¿Qué les faltó al SIC para estar en los play-offs del Top 14? Es una pregunta larga. Creo que es una mezcla de cosas. Ser un poquito más consistente, tuvimos por momentos buenos partidos, por momentos partidos flojos. Creo que fue todo un año de mucho cambio, de un proceso de recambio y en algunos momentos nos faltó madurez, nos faltó concentración. Pero también hubo cosas buenas que para el futuro van a servir mucho. Así que yo mi brazo medio lleno, así que creo que de estos momentos es donde más se aprende, no de los buenos momentos. Ya en los momentos como este, que a lo mejor terminamos en la mitad de la tabla para abajo, la mejor autocrítica podés hacer. Y bueno, en eso seguramente es lo que vamos a hacer. ¿Y aún tienen la chance de jugar contra el Cassie o Gorulu-Wadra en el Nacional del Club del 2015? Sí, bueno, nos tocó contra nuestros primos, así que nos vamos a disfrutar. Por último, ¿qué análisis podés hacer brevemente de los cinco partidos de los Pumas en el Rugby Championship? La verdad que me parece que fue un buen torneo por parte de los Pumas, no haya que quede a Australia. Creo que en general fue bueno. Hubo cosas muy buenas, hay una convicción muy buena. Me parece que está todo dado para que sigan creciendo. Ayer, casualmente, jugaron contra el mejor equipo, si no el mejor de la historia, le pegan el palo. Así que creo que no hay que bajar la cabeza y hay que ir a Mendoza con confianza para jugar otra forma. ¡Gracias!